Noticias a Tiempo TV Un señor dentro de las diferentes religiones se oponen a la vacuna, ¿qué opinión le merece a usted? Eso es fanatismo, es una religiosidad diríamos que corresponde al tiempo arcaico, no al tiempo de una religiosidad guiada por la razón y por la fe. Y siempre aparece a nivel histórico, aparece en estos casos, donde las teorías diríamos que dicen lo contrario, pues es algo humano, y no solamente en la religión aparece, usted lo encuentra a nivel político, a nivel sociológico, en todos los niveles sociales, porque el propio ser humano desconfiar también. O sea, démoslo como un factor humano. Tenemos que cuidar la salud pública. Y cuando un caso afecta a lo que es a toda la ciudadanía, se impone por sí mismo. No hay que imponerlo por la ley ni nada, sino por la ley de la razón, que impone que tenemos que cuidarnos, protegernos, porque es cuestión de vida o muerte. Y sabemos muy bien, hasta el día de hoy, que las vacunas ayudan a evitar que uno muera. No es que eviten que uno se contamine, se infecte de COVID, pero sí ayudan a que no mueran tantas personas. Entonces, es el llamado que hacemos con universidades, que los estudiantes y los profesores tengan su vacuna puesta, para colaborar con la estabilidad del mismo sistema. Síguenos en nuestras redes sociales, Noticias a Tiempo TV.